¡Toda la magia de nuestro requinto peruano! ¡Está de moda! ¡Está de moda! ¡Un Versi León! Quisiera ser chofercito del carro de esa señora Quisiera ser chofercito del carro de esa señora Porque el motor está bueno que corre 500 por hora Porque el motor está bueno que corre 500 por hora Vamos recorriendo las rutas del Perú A mi lado mi cholita bonita Una cholita cajamarquina Una cholita juliaqueña ¡Ay, qué bonita! Me dicen que se había muerto Su marido millonario Me dicen que se había muerto Su marido millonario Quiero manejar su carro Aunque no me dé salario Quiero manejar su carro Aunque no me dé salario Besitos, besitos Siempre me besaron Pides un abrazo Siempre me abrazaron Quieres que te lleve También te llevaré Como dos pelomas Un rostro muy bonito Y todos los chofercitos Que levanten su chela Los chelos arriba Los chelos arriba Los chelos arriba Y dónde están los amigos Del rico dos mil Jaime Jaime Ha dicho que banca Y su esposa Julia Apazanaca Y sus princesas Chaselina, Noemí Y Tania ¿Cómo bailan? Su patiadito Su patiadito Su patiadito Su patiadito Su patiadito Su patadito Su patadito Y cómo se patean los amigos Los sabrositos bailarroque Los únicos Los pajaraneros Vaya Perseal Nos vamos a la costa La sierra La selva Así es mi amigo Jorge Chura Nos vamos recorriendo Por todo el Perú Y porque somos Mirca Perú